Esta tarde, 9 de noviembre de 2023, se firmó el primer convenio histórico interinstitucional en acuerdos de cooperación entre una universidad privada y la Embajada de México en El Salvador, que promete fortalecer lazos estudiantiles, culturales y deportivos entre ambos. Mismo que tiene el propósito de fortalecer las capacidades educativas, culturales, deportivas y de todo aquello que se refiera al ámbito académico para beneficio de los salvadoreños. En esta ocasión, es por plaza expresar en nombre de la Universidad Operana salvadoreña nuestro sincero agradecimiento al Gobierno de México y a la distinguida Embajada que nos muestra con su atornida el sucede con Ciudad el día de hoy. Estamos seguros que esta alianza fortalecerá los lazos de nuestros países y contribuirá de manera significativa al progreso de nuestro país. Para nosotros es de gran satisfacción que vayamos a firmar este convenio entre la Universidad Operana y la Embajada de México. Consideramos que la educación es un elemento sustancial para el desarrollo de nuestros pueblos. La riqueza más importante es su gente. Y en la medida que su gente esté mejor preparada, mejor capacitada, va a propiciar un mayor desarrollo de la sociedad. Esto nos va a permitir estrechar un mayor brazo de amistad que ya existen entre nuestros pueblos, entre nuestros países. Nos comprometemos a trabajar en ese sentido, entre las universidades, y que esto nos permita enriquecernos mutuamente. Con la firma de este memorándum de entendimiento, a la universidad se le van a abrir posibilidades de relacionarnos con universidades mexicanas. Tenemos algunas relaciones con universidades de México, pero ahora con este entendimiento, las posibilidades se multiplicarán para la movilidad estudiantil, para la movilidad docente. Esto en ambas direcciones y detalló el beneficio que traerá. Mucho desarrollo del arte, del cine, compartir con nosotros muchas de sus experiencias, y eso también será muy importante para nuestros estudiantes. Las relaciones de amistad y de cooperación entre nuestros países deben darse en todos los órdenes. Con la universidad, pues vamos a buscar la manera que se enlace con otras universidades de su tipo en México, para que esto las enriquezca y les permita superar su nivel académico y las oportunidades que presentan a la población salvadoreña. Para vos que sos estudiante o tenés un familiar dentro de la universidad, mantente informado dentro de las redes sociales de la Embacada de México en El Salvador y de la Universidad Luterana Salvadoreña. Informando para ustedes, Steven Lara.